Música Hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes Cascabel En este video os traigo cuatro motos futuristas de Hot Wheels Son unas motos de gran velocidad La verdad es que se ven muy guay Esto es Street Show Moto En la caja dice que son imparables sobre la pista ¡Wow! Y miren cuántos podemos coleccionar Esto se llama Badlander Por el otro lado de la caja hay otras motos que podemos coleccionar Esto es Cycle Crusher Y esto es Motocrossed Vamos a sacarlas de las cajas para verlas mejor Y después les vamos a construir una pista Aquí los tenemos fuera de las cajas ¡Wow! ¡Miren qué guay se ven! ¡Oh! Esto es genial Y cada moto viene con un motociclista Miren qué forma aerodinámica tiene Esto es para gran velocidad ¡Wow! A ver el nombre de este es Cycle Crusher Esto es Badlander ¡Miren! Badlander tiene el pelo largo Su moto es negra con amarillo y con llamas de fuego ¡Wow! ¡Wow! Los rines son de color rojo como su casco Hay dos tipos de motos Este motociclista se queda sentado en su moto ¿No? Como en un coche Y en esta moto el motociclista se queda sobre la moto Más adelante tenemos esta moto Que se llama motocrossed ¡Wow! La ropa que lleva el motociclista se llama traje antifricción Este motociclista lleva un traje de color verde Esta última moto se llama street show moto Y el motociclista tiene también el pelo largo que sale de su casco Sus rines son de color verde Y la carocería de su moto es de color naranja Las ruedas de estas motos giran con gran facilidad Bueno y ahora vamos a construirlos una pista ¡Yay! Vamos a intentar hacer unos saltos Y aterrizar sobre la otra pista Empezamos con Cycle Crusher ¡Wow! ¡Lo logró! Vamos a intentarlo con motocrossed ¡Wow! ¡Qué velocidad! Vamos a ver a street show ¡Wow! ¡Es tan naranjo como la pista! ¡Wow! Ahora vamos a ver a Badlander ¡Qué velocidad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos, muchísimas gracias por mirar mi video. Espero que os haya gustado. Si es así, no se olviden compartirlo con vuestros amigos. Y suscríbanse a mi canal de Juguetes Cascabel para nuevos videos cada día. Hasta el próximo video.